Y los procedimientos no invasivos que son los bioquímicos, dentro de los bioquímicos del primer trimestre, la proteína papal del embarazo, la HCG libre, que entre las dos más o menos saca un 62% de sensibilidad para T21. Bueno, el ecográfico, transnucencia nucal, medía entre las 11 y 14 semanas, ¿ok? La transnucencia nucal. Y que junto con el marcador bioquímico mejora la sensibilidad a 82%. Hueso nasal en la ecografía, ausente, es otro marcador de cromosomopatía neoploidias. Esto sí memorícenlo. Eso sí viene. En T21, T18 y T13, el PAP A siempre está disminuido en los tres. En los tres. ¿Difieren en qué? En la beta HCG libre. T21 tiene beta HCG libre aumentada y el T13 y T18 disminuida. Estos sí preguntan en los exámenes. ¿Ok? Memoricen eso. Bioquímica. Bueno, hay una combinación del beta HCG libre, alfa fetoproteína, más la ecografía, el tamizaje y todo esto. Pero eso lo vamos a resumir en una diapositiva más adelante. Aquí tienen una relación de trisomías y el TANER, acá está, y la triploidía. La transnucencia nucal está aumentada en todas ellas. Ausencia de hueso nasal en T21, 70%. Pero miren, habíamos dicho, la beta HCG libre, en trisomía, ¿cómo está? Aumentada. Y en T13 y T18, disminuida. Y acá tienen otras malformaciones que pueden correlacionarse a una cromosomopatía, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Miren acá, un T21, cariotipo, dauncito, dauncito. ¿A qué llamamos aneploidía? Cuando tienen un cromosoma más, trisomías, o cuando tienen un cromosoma menos, monosomías. Esto es lo que se llama aneploidía. Bueno, tamizajes. El tamizaje ecográfico de cromosomopatía de efectos estructurales, ecografía entre la semana 11 y 14. Aquí que tengo que medir doctores, transnucencia nucal, hueso nasal, ductus venoso, ¿ok? Y la valoración de estas cosas que están descritas aquí. Se puede ver su vejiguita, su riñoncito, la cámara gástrica y lo demás. Entre la semana 18 y 22, ¿se acuerdan que hablamos? La ecografía morfológica, ahí hay otros marcadores de cromosomopatía. Ahí está el pliegue nucal, la longitud del cuello uterino, que también se debe hacer medida para establecer el riesgo, no de cromosomopatía, sino de amenaza de parto pretérmino. Y el detalle de toda la parte fetal. Más adelante vamos a ver cuáles son los marcadores de cromosomopatía en esta edad gestacional. Y por último, la ecografía 3D y 4D que está de moda, ¿no? Donde se puede evaluar el esqueleto, la superficie fetal, el macizo facial, extremidades, genitales y todo lo demás. Y por último, lo que está ahorita ya reventando en boga, que es motivo de congresos actualmente, el diagnóstico prenatal de células fetales circulantes en sangre materna. Bueno, es decir, hay células fetales, sobre todo plasmáticas, de glóbulos blancos, linfocitos, células plasmáticas, etc., que del feto pasan a la madre y son detectados en la sangre de la madre. O sea, yo le saco la sangre a la mamá, busco células fetales, basta que agarre una célula fetal y le puedo hacer de todo. Búsqueda de alteraciones genéticas, cromosomopatías, etc., etc. Sin necesidad de estar haciendo métodos invasivos en el embarazo. Imagínense a qué nivel hemos llegado ahorita. Acá hablan sobre ese tema, ¿ok? Pero en general, se lo resumo, de que tú le puedes hacer estudios del ADN fetal directamente, estudios de FISH, estudios genéticos, PCR, reacción cadena de la polimerasa para detectar fragmentos de ADN, para estudiar una alteración genética, etc., etc. ¿Qué células son? Linfocitos, células trofoblásticas y eritroblastos. Estas células se encuentran en la madre, en la sangre materna. Eso es lo ultimito, ¿ah? Y estoy seguro que en algún momento van a empezar a preguntar en el examen. Riesgo de trisomía según la edad materna, ¿no? Según la edad materna. Miren ustedes, doctoras, doctoras, miren, el riesgo de T21, si tienes 20 años, que ya no lo tienen, 1 sobre 800, 1 sobre 900, ¿verdad? Si tienes 35 años, que ese es el punto corte para los de fertilidad, siempre ya empezamos, no, reserva barrica baja, mira, de 1 sobre 900 casi, a 1 sobre 250, por ahí. O sea, el riesgo aumenta bastante, de 1 sobre 900 a 1 sobre 250, y sobre 40, 1 sobre 57, 1 sobre 60 en general. ¿Influye la edad o no? Ahí está. Tanto para T21, T13 y T18, ¿ah? Miren, 13 y 18, 1 de 1800. A los 35 años, 1 en 400. ¿Es un montón o no? Un montón. Y de 40, 1 sobre 100, 119. No las quiero estresar, ¿ah? Si quieren, me eliminen la diapositiva, no se hacen bolas. Miren ustedes, miren, mientras más parámetros junte, mi sensibilidad, miren qué hermosa. Doctor, método invasivo, velocidad coreal, sensibilidad 99.9%. Doctor, métodos no invasivos, ecografía, translocencia nucal, hueso nasal, la edad de la mamá que no cuesta nada, para preguntarle su edad, dosarle en sangre, beta-HCG libre y proteína PAP del embarazo. Yo mezclo todo esto, doctores, y me da una sensibilidad 97%. ¿Comparable o no? Claro que sí, ya no requiero estarla vincándola y sometiéndola a procedimientos invasivos. Esto es la moraleja que ustedes deben llevarse, sobre todo de estos estudios. Y memorizar cuando se eleva la beta-HCG y la PAP-A. Eso sí preguntan ustedes, sí les va a venir en el examen. ¿Ok? Y acuérdense de las células, que eso está en boa y en algún momento va a venir, las células fetales en sangre materna. Bueno, aquí están los parámetros que se miden en la ecografía morfológica, el edema nucalma de 6, brachicefalia o cabeza chica, quiste de preso corideos, hinchazón de la etasia piélica o hinchazón de los conductos renales, hiperrefrigente intestinal, el húmero y fémur cortos, clinodactilia, dedito, la sandal gap, que es el dedito en el sandalias, sus dedos que se separan pero en el pisito, así, como sandalias, como usando sandalias, y defecto de estructura fetal. Esta es la ecografía genética que se hace entre el 18 y el 22, es el momento mejor para hacer este tipo de ecografía morfológica. La de aquí la genética y la de aquí la morfológica. Algunas alteraciones en los bebitos que pueden acompañar a un complejo de trisomía, o sea, un T13 puede tener oloprosencefalia, defectos faciales, cardíacos, renales, etc. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. La transducencia nucal, primer trimestre, ¿cuál es el punto corte? 3 milímetros. Nada más eso aprendan de esta diapositiva. 3 milímetros. Cuando la transducencia nucal entre la semana 11 y antes de las 14 se supere 3 milímetros, háganle y amplíenle el estudio, docenle beta-HSG libre, docenle proteína papa del embarazo, ¿ok? Vean la edad de la paciente y van mejorando la sensibilidad de cromosomopatía. Ahí está. Esto es lo que ocurre en el bebito de verdad. Miren su edema nucal y en la ecografía. Esto mide 2 milímetros, está bien. Y miren esto cuánto mide, 9 milímetros. Este es este bebito, parece. 5. Estos dos, alto riesgo de cromosomopatía. ¿Y por qué, doctor? Porque mira, entre la edad gestacional de 10 a 16 semanas incluso, el percentil mayor del percentil 95 del edema nucal es ese. ¿Y cuál es? Todos oscilan casi 3. Por el promedio es 3. 3. Sobre el percentil 95. 3. 3. Este de acá nomás es 3. Otro parámetro que están utilizando es el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. También cuando el índice de pulsatilidad está mayor de 95, no aumenta el riesgo de cromosomopatía, sino aumenta el riesgo de preeclampsia. Ahora ya puedo predecir riesgo de preeclampsia. Ya no era entre las 24 y 26 semanas, sino en el primer trimestre. Yo en el primer trimestre, entre las 11 y 14 semanas, mido el IP de la arteria umbilical y está por encima del percentil 95, esa paciente tiene alto riesgo de problemas de insuficiencia arterioplacentaria por preeclampsia. Longitud corona-nalga. Longitud corona-nalga. Transnucencia nucal, miren qué bonito. Hueso nasal. Miren esa transnucencia nucal. Este bebito tiene una trisomía. No sabemos cuál, pero la tiene. Miren, ausencia de hueso nasal y mido esa transnucencia nucal groseramente aumentada a 6. Así está el hueso nasal presente. Presente y transnucencia nucal 1.7. Hueso nasal hipoplásico, chiquitito. Normalmente es así largo, chiquitito. Y ausente. Ausente. No tiene hueso nasal. Y el otro ángulo es el ángulo frontomaxilar. El ángulo frontomaxilar. Maxilar y frente. ¿Ok? Es otro parámetro. Ahí está la sandal gap. Miren, cuando ven un dedito así gordito abierto, cuidado, esto puede ser un marcador de cromosomopatía. Debe estar así siempre. Y cuando lo vean como si tuviese una sandalia, cuidado, marcador de cromosomopatía. En el Doppler, ¿qué tengo que estudiar en el Doppler? En el Doppler tengo que estudiar arterias y venas. ¿Qué arterias? Dos principales, la umbilical y la cerebral media. ¿Y qué venas? El ductus venoso. Esos son los tres vasos más importantes para evaluación. Y hoy les voy a enseñar, no sé cómo, pero en estos minutos que quedan, cómo se interpreta el Doppler. Porque ya están preguntando en pregrado y ya les van a preguntar ustedes para el siguiente examen próximo año. Arteria umbilical. ¿La arteria umbilical es de alta o baja resistencia? ¿La arteria umbilical debe ser de alta o de baja resistencia? Diga una de las dos cosas, no importa. Baja, muy bien doctor. Baja. Porque debe llegar fácilmente la sangre, puede la mamá por la placenta al bebe. Baja resistencia. ¿Y cómo es la onda, las diástoles, en la circulación de baja resistencia? ¿Amplia o corta? Si la sangre fluye fácilmente, en la diástole pasará poca o bastante sangre. Bastante, porque es de baja resistencia. Entonces, ¿es amplia o baja? Amplia, pues, porque pasa, mientras más sangre pasa, más ancho es la onda de velocidad de flujo. Entonces, si ustedes entienden esto, el resto es papayita. Entonces, lo normal es eso, la arteria umbilical tiene que tener una diástole amplia. Esta es la diástole, es ancha. Sístole y diástole ancha, eso es lo normal. Cuando empieza a haber insuficiencia útero placentaria y se empieza a deteriorar el bebito, va aumentando la resistencia. Y convirtiéndose, miren, esa diástole. Corta, ausente y peor, reversa. O sea, en la sístole, la sangre se va. Y en la diástole se regresa. Es tanta la resistencia que hay allá, que la sangre se regresa. En este estado, el bebito se te va a morir en 48 horas, si no lo sacas. Con ausencia, se te va a morir dentro de esa semana. Cuando tenga diástoles anchas, todavía va a aguantar el bebito. Entonces, esa es la importancia de la arteria umbilical. ¿Ok? Y la arteria cerebral media, ¿debe ser de alta o baja resistencia? Alta. La cerebral media, los vasos periféricos, deben ser de alta resistencia. La umbilical, que es con la placenta, baja resistencia. Entonces, miren ustedes cómo es el pico de la arteria cerebral media. Miren, sístole amplia y diástole baja. Esto es alta resistencia, eso es lo normal. Si ustedes aprendieron eso, se acabó el curso de Doppler, como eso ya hicieron todo. Umbilical, baja resistencia, diástole ancha. Cerebral media, alta resistencia, diástole baja. ¿Ok? Regreso entonces. Acá hay un parámetro que también van a preguntarles. Es el índice o coeficiente cerebro-placentario. ¿Qué cosa es el índice cerebro-placentario? Dividir la resistencia de la cerebral media, por eso es cerebro, sobre la umbilical, por eso es placentario. La umbilical mide placenta, no se olviden. Entonces, si ya saben quién es alta y quién es baja, ¿cuánto es lo normal que deben medir? ¿Mayor o igual a uno? ¿Mayor o menor a uno? Si es cerebral media, sobre umbilical placentario, debe ser mayor o igual a uno. Mayor, porque la cerebral media es alta y la umbilical es baja. Entonces, cuando ustedes dividen el IR cerebral sobre el IR umbilical, el IR es un valor entre cero y uno. Cero coma uno, cero coma dos, cero coma tres, hasta cero coma nueve, no hay más. Entonces, la arteria cerebral media está por encima del cero cinco y la arteria umbilical por debajo del cero cinco. Entonces, siempre va a ser mayor a uno. Cuando se igualan a uno, a cero, perdón, a uno, se igualan, es porque ya hay redistribución del flujo, hay hipótesia fetal. Y cuando se invierte, o sea, es menor a uno, ya indica hipótesia avanzada. Es otro parámetro que tenemos que tener en cuenta para ver compromiso fetal. Entonces, ya tienen dos. Uno, arteria umbilical alterada, con diástole cero y diástole inversa. Dos, índice cerebro placentario menor a uno. Tres, arteria cerebral media. Normalmente es alta resistencia. El problema es cuando es así. Baja resistencia. Diástole ancha. Esto es malo. Hay un fenómeno llamado redistribución de flujo. Redistribución de flujo. Ahí está. Redistribución o centralización de flujo. Ductus venoso. Hasta ahí hemos visto las dos arterias, que les he dicho, umbilical y cerebral media. Ahora, la vena. Ductus venoso. Solamente recuerden que lo normal es esto. Esto. Es una letra M. ¿Ok? No es una sístole diástole, sino que el ductus venoso es una sístole. Hay una onda D, perdón, diástole y una onda A. ¿Por qué, doctor? Porque el ductus venoso es antes del corazón. Entonces, el corazón, a la hora que cierra las válvulas, rebota. Ese rebote se manifiesta con una onda M. Entonces, esta onda A minúscula siempre debe ser positiva, por arriba de esta línea. ¿Ok? Esto es lo normal. Cuando se hace negativa, por debajo de la raya, esto me indica dos cosas. O el bebito ya tiene insuficiencia cardíaca por hipótesia fetal crónica, o hay una malformación en el corazón. Y este es el último paso de la alteración por hipótesia fetal crónica. Es decir, hay preeclampsia, insuficiencia utero-placentaria. El primer parámetro en alterarse es la umbilical y la cerebral media por sí solas. El segundo parámetro en alterarse es el índice cerebro-placentario. Se invierte, hay redistribución de flujo. El siguiente parámetro es diástole de la umbilical en cero o inversa. El cuarto parámetro es, y el último, antes de que el bebito se muera, ducto venoso con onda negativa. Nada más aprendan eso. Nada más aprendan eso. Para que sepan la evolución y la interpretación del doble. Ahí tienen ducto venoso normal y acá está negativo, miren, de la vida real, negativo. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido. Acá tienen una pequeña introducción sobre el síndrome de Down, en donde la no disyunción es lo más importante de provocar una trisomía. El que no se separa los dos cromosomas y se queda pegado a uno, no disyunción. Tienen también una, acá tienen ejemplos, transunciencia nucal, ahí tienen todo para que lo revisen con tranquilidad en casa. Es un material valioso, lo he sacado de Medicina Fetal, de un curso que yo recibí de ecodiagnóstico. Trisomía 18, síndrome de Edwards. De trisomía 13, síndrome de Pató. ¿Ya? Miren, ahí están las alteraciones. Basta que se aprendan lo que les he hablado, el resto ya es una cuestión de alto level, ¿no? Dependiendo de ustedes. El síndrome de Turner, el 45X0. Acá hay un dato importante que lo he resaltado. En el síndrome de Turner, no depende de la edad materna como sin las trisomías. A mayor edad materna, mayor trisomía. Lo han visto tristemente las chicas en las curvas que les he traído las tablas. Pero en el caso de Turner, no interfiere la edad materna. ¿Ok? Ahí no altera la edad materna la frecuencia. Al que le toca, le toca. Pues le toca. Siguiente tema a desarrollar, no sé cómo, sufrimiento fetal agudo. Bueno, y último tema, RCIU. Y me queda media hora. ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿No quieres almorzar? Bueno, rápidamente. En el sufrimiento fetal agudo es una perturbación, una alteración metabólica asociada a asfixia intraútero. Intraútero, porque es fetal, ¿no es cierto? Produciendo una acidosis y sus secuelas, como parálisis cerebral, muerte fetal y neonatal. ¿Ok? Clínicamente se expresa a la asfixia intrauterina al nacer como una depresión cardiorrespiratoria que requiere urgente reanimación. Esto se traduce con el test score de APGAR. APGAR bajo. Depresión cardiorrespiratoria, ¿no es cierto? Aproximadamente 5% de liposia perinatal ocurre antes del inicio del trabajo de parto. 5% antes del inicio del trabajo de parto. Pregunta examen. La mayoría se da durante el parto, 85%, y en parto dispulsivo. Y 10% ya es en el postnatal, ya cuando es neonato. La etiología. Hay poco aporte de sangre al útero, como en el caso del IUPEG, en la preclampsia, en la diabetes hipertensas, el efecto poseiro que es compresión de la aorta porque la madre está echada boca arriba, las contracciones uterinas excesivas o hipertonía, como el caso que hemos visto en el trazado, y que no deja recuperar la sangre del útero para que el bebito respire ese presión de oxígeno, también es la causa. Patologías que disminuyen la extensión de la superficie de la placenta, el DPP, que se desprende un pedazo de placenta, entonces ya no hay mucho intercambio, no hay pasaje de oxígeno. Alteraciones de la circulación fetal, propias, y el oligodramnios. ¿Ok? Es lo mismo que estamos hablando, y ahí tienen el mecanismo por el cual se produce. Riego placentario materno deficiente, mala difusión de gases a través de la placenta, el DPP, el riego placentario fetal deficiente, o sea, el problema es de la placenta para la madre y UP, preeclampsia, y de la placenta para el bebé es el cordón, compresión de cordón, nudos verdaderos, circulares al cuello, etcétera, etcétera. Ahí está el mecanismo, el mecanismo, ya lo revisan, preparto, intraparto y posparto. El fetito, ante la hipopsia, tiene una respuesta, tiene una respuesta, ¿ok? Y esta respuesta se correlaciona con la ecografía doppler que acabamos de revisar hace ratito. El útero manda 100 de oxígeno, pasa por la placenta, 100, y al bebito le llega 100, órganos nobles, cerebros suprarrenales y corazón, y órganos, no sé, lo llamamos no nobles, pues, intestino, grasa y lo demás. ¿Ok? Bacán. Hay un problema en esa interfase de la placenta, por ejemplo, una preeclampsia con insuficiencia utero placentaria. La madre manda 100, en la placenta se me queda 80, al bebito le llega 80, y el bebito dice, oye, no me está llegando mi 100, pues, 80. Ah, no, entonces yo tengo que priorizar mis órganos nobles. De los 80, agarra la mitad, pues ponte este, 50, manda para mi cerebro, para los órganos nobles, suprarrenales y corazón, y empieza a sacrificar los órganos nobles. Manda 30 restante a los otros órganos. Entonces los otros órganos empiezan a afectarse. Al riñón, no orina oligodramnios, no crece, no engorda, empieza a bajar la grasa, baja el hígado, entonces ya va apareciendo el RSIU. Pero sigue el problema, la madre manda 100, y pasa a 50, porque el problema es más severo. Y el bebito dice, un momentito, de 100, me está mandando 50. Entonces mando 50 para órganos nobles, y no me va a quedar nada para los otros órganos, no puede ser posible. Entonces empieza ya a afectar a los órganos nobles. Al noble le manda 30 y 20 para el acá abajo. Entonces ya se altera todo con mayor gravedad, pero también se altera a los órganos nobles. Sistema nervioso, corazón y suprarrenales. Entonces esos cambios, ¿cómo lo hace? ¿Cómo el bebito hace para que llegue más al noble? Sacrificando a los órganos nobles. Con el mecanismo de redistribución de flujo. Por ahí debe estar redistribución de flujo. Hace vasodilatación en los órganos cerebrales, por ejemplo, por eso es de que la arteria cerebral media baja su índice de resistencia. ¿Entienden? Entonces eso es lo que trata de explicar este esquema. Eso es lo que explica el esquema, no se asusten. Hay tres tipos de hipótesia fetal. Hipotsémica, menor perfusión placentaria, insuficiencia de la placentaria. Anémica, porque el bebito tiene anemia, poseemos loína baja. Isquémica, porque no le llega el flujo a los tejidos fetales. Vamos a pasar esto de los mecanismos. Esto es lo que se ve en el Doppler, lo que les estoy explicando. Ya no lo voy a repetir. Quiero avanzar esta parte del Doppler, lo leen con tranquilidad. Hay algo de laboratorios que permiten afirmar que, miren, cuando hay un episodio anóxico, o sea, no le llega oxígeno al bebito menor de 8 minutos, no produce daño cerebral. Cuando pasa 10 minutos de episodio anóxico, por ejemplo, se comprime el cordón. Por más de 10 minutos ya provoca un trastorno permanente en el feto. Y el feto se muere cuando pasan los 20 minutos de episodio anóxico. Pero es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Acuérdense de esto. Afixia intraparto y daño cerebral. Cuando se cotejó que los niños nacidos con signos claros de afixia intraútero y otros con valores normales en sangre y cordón, se vio que 72% de los niñitos asfixiados tuvo desarrollo motor y cognitivo normal al año de vida. Bacán. Pero no cuando hubo secuelas. O sea, aumenta el número de secuelas cuando hay este problema de afixia intraútero. ¿Cómo diagnostico el sufrimiento fetal agudo? Con el teno estresante, ¿se acuerdan? Monitorio intraparto. Con escuchar el Doppler, los latidos. El perfil biofísico fetal y el Doppler de la arteria umbilical y cerebral media. Viendo el índice cerebro placentario. Y por último, miren, la expulsión de meconio y ver el líquido libre y la amnioscopía. ¿Ok? Aquí tienen los criterios de la frecuencia cardíaca que sospechan sufrimiento fetal agudo, lo que ya hemos visto, los BIP2 persistentes, la ausencia de la variabilidad, etcétera, etcétera. Y bioquímicos, estos preguntaron en un examen, PO2 por debajo de 17, TCO2 sobre 50 y pH por debajo de 7.2. Esos son criterios bioquímicos de sufrimiento fetal agudo cuando dosan en el bebito los gases arteriales. La expulsión de meconio es un signo en donde traduce hipotsia fetal. Porque el bebito altera su peristaltismo, ¿ok? Cuando sufre hipotsia y hace estimular el peristaltismo expulsando meconio. Si el meconio, por ahí hay una correlación, Si el meconio es poco, se correlaciona a poca hipotsia. Y si el meconio es espeso, se correlaciona con hipotsia más severa. O sea, hay una correlación entre la característica del líquido con hipotsia. La microtoma de sangre fetal. Otro método diagnóstico de sufrimiento fetal es estar pinchando la cabeza al bebito y dosar su pH. Durante el trabajo de parto, se supone que la cabecita está ahí a la mano para dosar la sangre. Lo normal es que el pH del bebito esté por encima de 7.25. Si está entre 7.2 y 7.25 es prepatológico, se repite en 15 minutos. Y si está por debajo del 7.2, esto es lo que deben ustedes memorizar, es acidosis. Acidosis es patológico. ¿Ok? Patológico. Estos son los patrones que ya hemos visto. Normal, de estrés fetal, que vendría a ser los patrones sospechosos, y de distrés fetal, que vendría a ser los patrones ominosos. Lo que hemos visto en cardiotocografía. Enteno estresante y test estresante. Esto es siempre culminar en embarazo a la brevedad posible. Esto, de estrés fetal o patrón sospechoso, es ampliar el estudio para confirmar si es que es o no es. Y el normal es el que nos da tranquilidad. Un test estresante, una prueba de cardiotocográfica normal, me da tranquilidad de que el bebito está bien. Señora, vaya a su casa, no va a pasar nada, todo está bien. Ahí tiene los trazados que hemos visto. Perfilio físico, ya lo hemos visto también. Vean ustedes, acá sí está graficado. Empieza a aparecer en este orden. Tono fetal, entre la semana más o menos 8. Movimientos corporales, semana 9. Movimientos respiratorios, entre 20 y 21. Y reactividad cardíaca, entre 24 y 26. Por eso es de que esta prueba se debe hacer en bebito sobre las 26 semanas. Y cuando hay problema de hipotsemia, la alteración es retrogradamente. Primero es reactividad, luego movimientos, luego respiratorios, luego corporales y luego tono fetal. No se olviden de eso porque de eso preguntan también. Ahí están los parámetros del perfilio físico, ya lo hemos visto. La mortalidad, que se correlaciona con el score del perfilio físico. A menor puntaje, la mortalidad aumenta. La ecografía Doppler. Umbilical, bueno o mala, rapidito nomás. Vean nomás. Bueno o mala, umbilical. Buena. Mala. Cerebral media, bueno o mala. No, pero esto sigue siendo umbilical. Esto es umbilical, eso es bien. Esta es buena, aquí está empezando a alterarse, aquí llego a cero y aquí inversa. Así es. Ya esto es cero, reverso. Se parece, cuando la umbilical se parece a la cerebral media, es malo. Y cuando la cerebral media se parece a la umbilical, es malo, porque está bajando su resistencia, se está invirtiendo el índice cerebro placentario. ¿Ok? Aquí está la cerebral media. Esta, buena o mala. Buena. Alta resistencia. Diástole, baja. Buena o mala. Mala. Diástole amplia, baja resistencia. Cerebral media, malo. Malo. ¿Ok? Eso es lo único que tienen que, por favor, aprender. Ductur venoso, bueno o malo este. Y esos dos, malos. Y está con inverso. Onda A negativa. Onda A negativa. Muy bien. Eso es lo más importante que deben tener en cuenta. Vámonos a... Vámonos a... Ahí están los valores de la cerebral media y umbilical según edad gestacional. Vámonos a RSIU. Vámonos a RSIU. Este es el manejo del sufrimiento fetal. En general, corregir la causa, pues. Si es que se puede. A veces no se puede. En la preeclampsia severa no se puede. Corregir la hipotsemia. La hipoglicemia, la acidosis y tratar de obtener un recién nacido sano. ¿Verdad? Eso es lo que se va a resumir esto. Eso ya es el manejo negatal más que nada. Reanimación intraútero. Ponerle a mamás oxígeno. Curar el problema que provoca. Y reanimación después de sacarlo al bebito. ¿No? De eso trata esto. RSIU. Para terminar con RSIU. En el RSIU, ¿qué traduce? Un bajo peso. Hay que ver el concepto de PEG. ¿Todo PEG es RSIU? No. Tenemos el PEG constitucional o pequeño sano. Y tenemos el PEG patológico que es el verdadero RSIU. ¿Ok? Esos son los conceptos que deben tener bien, bien clarito desde ahorita, doctores. A ver, RSIU es la expresión del potencial genético del embrión, de la calidad de la unidad utero placentaria y de la salud materna. O sea, hay un problema propio del bebé que viene falladito, o hay un problema de la comunicación madre-bebe que viene falladita, o hay un problema solo de la mamá que viene fallado. Entonces, cualquiera de esos factores me puede provocar un RSIU. Es una expresión de todos esos factores de acá. ¿Ok? Es mayor cuando la noxa es precoz. ¿Ok? Tenemos el asimétrico y el simétrico. Eso lo vamos a ver más adelante, más claro. ¿Ok? Es la expresión integrada de las funciones maternas y la información genética fetal. O sea, no crean que RSIU necesariamente es circulación utero placentaria. El bebé per se puede tener ya genéticamente programado o contribuir al RSIU. Patológicamente, aquí encontramos una reducción del potencial intrínseco de crecimiento. O sea, el bebito per se no va a crecer. Insuficiencia utero placentaria. O sea, la alimentación que le manda la madre no le llega adecuadamente al bebé. O problema de nutrición fetal secundaria o malnutrición materna. O sea, el bebito no le está llegando los nutrientes adecuados. Aquí hablan sobre la reducción del potencial intrínseco. Eso lo vamos a pasar rápido. ¿Qué trastornos puede llevarme un RSIU? Problemas mentales, pérdidas neonatales y pérdidas fetales totales. ¿Cómo diagnostico un RSIU? Hay un software que ustedes ingresan el dato. Edad de la mamá, peso, talla, un montón de datos que ahí lo tienen. Y el software, ese es el Instituto de CEUS, ese es de España. Te arroja el diagnóstico de RSIU y te predice también qué tipo de RSIU es. Uno, determinación de altura uterina. No es la ideal. Pero si no tienes ecógrafo, básate de esto, pues, ¿no? Cuando la diferencia centimétrica entre lo medido y lo esperado para una determinada gestacional supera los 3 centímetros. Eso fue pregunta también alguna vez en pregrado, me acuerdo. ¿Y eso cómo lo determina el doctor? En tu cinta está, pues. En tu cinta métrica de la obstétrica, ahí está. La altura uterina esperada para ese viaje gestacional. Cuando la diferencia es más de 3 centímetros, descartar RSIU. No diagnostica, pero te obliga a descartar. Tiene un poquito baja sensibilidad, alta especificidad. Ese es el parámetro gol estándar para el diagnóstico de RSIU. La ecografía. Mejor aún, ecografía Doppler. La ecografía. Es preciso conocer la seguridad. La longitud corononalga, cráneo caudal, perdón. Es el mejor parámetro. El diámetro cerebelar también es importante saberlo. ¿Por qué? Porque el diámetro cerebelar no se altera con la hipopsia. El cerebelo sigue creciendo según edad gestacional. No se altera como si se altera el DBP, la circunferencia cefálica y la circunferencia abdominal. Entonces guíense por el diámetro cerebelar. ¿Ok? Proporcionalidad corporal, crecimiento intrauterino normal. En el primer trimestre, primero, el polo cefálico siempre es más grande. Predomina por embriogénesis. Segundo trimestre, todo el crecimiento del feto cráneo caudal es simétrico. Es continuo por el aumento del número de células de todos los órganos. Y en el tercer trimestre viene el engorde. Al final, el engorde. Estamos hablando por encima de las 36 semanas. 37 para arriba. O sea, eso es lo que trata de decir esto. El levito y al inicio es cabezoncito como una gusagrapita. En el segundo trimestre, todo el levito crece. O sea, los huesos largos crecen. Fémur, cabezas, DBP, circunferencia abdominal y cefálica. Todo crece parejito, los cuatro parámetros. Pero al final, después de las 36 semanas, sobre todo después de las 36, viene el engorde. O sea, ya deja de crecer rápidamente el diámetro biparietal, ¿ok? Y el fémur, y empieza a aumentar la circunferencia abdominal. Y es lo que me pregunta la doctora. Por eso es que después de las 36 semanas, la circunferencia abdominal empieza a superar a la cefálica. Los prematuritos son cabezones y flacos. En cambio, los atérminos empiezan en el engorde. Engorda, engorda y predomina la abdominal sobre la cefálica cuando están atérminos. Eso es lo que tienen que siempre tener en cuenta. Ganancia de peso, el engorde. Es lo mismo, ¿no? Cabezones en el primer trimestre. Todo crece firme en el segundo trimestre. La longitud cráneo caudal. Y en el tercer trimestre, ¿y te está saludando? El engorde. ¿Ok? Predomina la abdominal sobre la cefálica. Las circunferencias. Longitud cráneo caudal. Su principal importancia radica en la determinación temprana de la edad gestacional. Medida desde las 6 semanas de embarazo. Séptima, sexta, séptima. ¿Ok? El error aquí le dan 5 días, por ejemplo. Es entre 3 y 5 días. ¿Ok? Aquí le están dando 5 días en el 95%. Después baja su sensibilidad de las 12 semanas. Después de sus 12 semanas ya baja la sensibilidad. Baja su precisión. Diámetro biparietal. Es un parámetro más utilizado para evaluar edad gestacional. ¿Ok? También descartar RCU. Medida después de las 12 semanas de embarazo. Se puede medir en cualquier momento. ¿Cuándo sospecha RCU? Cuando le hace dos determinaciones sucesivas en un rango de 15 días y vean que no ha crecido más de 2 milímetros. O sea, en 15 días debe crecer más de 2 milímetros. ¿Ok? Ese es el parámetro clásico del DBP. Punto. Esta es la velocidad a la semana, en milímetro de semana, el crecimiento del DBP. Y del fémur se vienen abajo. Y el circunferencia dominal que no está ahí, o diámetro dominal, es menos. Crece más rápido, mejor dicho, a término. ¿Cuándo sospecho alteración de crecimiento intrauterino? Cuando las curvas se me van horizontalizando y se me van por debajo del percentil 95, que corresponde a dos deviaciones estándar. Dos deviaciones estándar. Esa es la pregunta examen. Dos deviaciones estándar. Para arriba y para abajo es patológico. ¿Ok? Macrosómico y RCU para todos lados. Diagnósticos. Cuando la fecha de última regla y el diámetro biparietal son acordes, coinciden, no hay RCU. ¿Ok? En menores de 36 semanas, cuando la medida, entre dos medidas de 15 días, es menos de 2 milímetros, me hace el diagnóstico de RCU. Este es un parámetro ecográfico usando el DBP. ¿Ok? El DBP. Cuando son discordantes, tengo que echarle mano si estoy ante un feto potencialmente maduro para sacarlo o no, porque todo RCU tengo que ir viendo sacarlo cuanto antes. Entonces, puedo echarle mano si ya está maduro el pulmón del bebé con lecitina esfingomilina, por ejemplo, el índice LE. ¿Ok? Si me indican inmadurez, ¿ok? Y la paciente tiene más de 36 semanas por fecha de última regla, o sea, hay una discordancia, no hay RCU. Pero si me indica madurez, podría estar ante un potencial RCU. Diámetro abdominal. Son los mejores indicadores del crecimiento y la nutrición fetal. El engorde, pues. El engorde. Al reflejar el volumen del hígado fetal. El engorde. Su correlación con los parámetros cefálicos permite el diagnóstico del tipo fenotipo del retraso. Es decir, miren, si el bebito, los huesos largos, fémur y DBP, dicen una cosa, que está normal, y el engorde, circunferencia abdominal, está por debajo, está afectado, ¿qué tipo de RCU es? ¿Simétrico o asimétrico? Asimétrico. En cambio, si yo veo un bebito que todos los parámetros están bajos, y sabiendo bien su fecha de última regla, pero todo está paralelamente bajos, ese es un RCU tipo, o tipo 1. 1 asimétrico, 2 asimétrico. Y el 3 es una combinación de ambos. ¿Ok? Es una combinación de ambos. El crecimiento de la circunferencia abdominal es lineal hasta las 36 semanas y con ligera disminución desde ese momento. Un crecimiento de 10 milímetros en la circunferencia abdominal con un intervalo de 15 días descartaría un RCU. O sea, si en 15 días, al medir circunferencia abdominal, está igual o más de 10 milímetros, me descarta el RCU y ese engorde está bien. Ese engorde está bien. Relación, circunferencia cefálica abdominal. Pasa de valores mayores a 1 hasta la semana 36 y luego pasa a valores menores a 1. Es decir, ahí está tu pregunta, doctora. 36. ¿Sí? Es decir, de que es mayor la circunferencia cefálica sobre el abdominal antes de las 36 semanas, los pretérminos, cabezones, acuérdense los citis, cabezones y flacos, y después de las 36, como viene el engorde, predomina la abdominal sobre la cefálica. Y ojo que te pueden poner índice CC sobre CA o viceversa. CA sobre CC. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Ya? ¿Cómo se clasifica el RCU? Hay varias maneras. ¿Intrínseco o extrínseco? Intrínseco cuando viene propio del feto. Fetito con malformaciones, con cromosomopatías, y ese fetito va a crecer chiquito. O extrínseco cuando hay algo externo que lo hace crecer chiquito. Por ejemplo, la restricción de crecimiento introterino por preeclampsia, ¿no? El problema está fuera del bebito y no le está aportando adecuadamente su crecimiento. Asimétrico, como en la IUP, y simétrico, cuando hay un problema desde el inicio, una madre desnutrida que salió embarazada. Entonces, desde el inicio el bebito va a crecer chiquitito todos sus parámetros, simétrico. O una madre que tiene el TORCH, una infección intrauterina desde el primer trimestre. Esa madre va a tener un bebito con RSIU simétrico, tipo 1. El Doppler, pues. Lo he dicho, Doppler. En una el Doppler está conservado, en la patológico está alterado, con la arteria umbilical y la cerebral media, ¿no? El Doppler. Hay otra, RSIU con perfil bajo y precoz de la curva del diámetro biparietal y con descenso o planamiento tardío del diámetro biparietal. Este es el, digamos, el tipo 1 y el tipo 2. El armónico y el disarmónico. El armónico es el que tiene la circunferencia cefálica sobre el dominal menor a 1 y el disarmónico es cuando es mayor a 1. Es otra clasificación. Después de las 36 semanas estamos hablando. Es decir, ¿cuál sería lo normal después de las 36 semanas? ¿Cuál sería lo normal? El armónico. Por eso se llama armónico. O sea, el índice se mantiene en menos 1, pero todo en conjunto está por debajo para el percentil para ese daje estacional. En cambio aquí, como se afecta el engorde tardíamente, es el disarmónico, el tipo 2. Se afecta el engorde, pero los huesos largos ya llegaron a su crecimiento adecuado. Bueno, hay un índice para ver simétrico o asimétrico. Peso en el natal por 100 sobre longitud corona larga al cubo. Esos ya son los ecografistas netos, ¿no? No creo que les pregunten a ustedes, pero ahí lo tienen los parámetros, 2.2. Evolución del RCU a lo largo de la gestación. Tienes el primario, el secundario, precoz, tardío y el transitorio. Leves, moderados y severos, según la gravedad. Esta es la clasificación que más utilizamos y que más preguntamos en los exámenes. El tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1 viene a ser el RCU intrínseco o armónico. ¿Por qué armónico? Porque todo está chiquitito y crece chiquitito, pero no armónicamente. O sea, todo igual. Es el RCU que se da precozmente en estadios iniciales del embarazo. Es el intrínseco. Generalmente es por el bebito que viene con una malformación. Intrínseco. Del mismo bebito es el problema. El tipo 2 es el RCU extrínseco disarmónico. ¿Ok? Es el RCU que hay una noxa afuera, que puede ser una infección Torch, pero en el segundo trimestre, o sea, más tardío, y no me está dejando crecer adecuadamente el bebito. Y como ya pasó una mitad del embarazo normal, los huesos largos han crecido. Y en algún momento, tardíamente, me está deteniendo el crecimiento y se afecta el engorde. Como se afecta el engorde, entonces hay una alteración entre los huesos largos, el DBP, y el engorde, que es la circunferencia abdominal. Es el disarmónico. Esto ocurre con el IUP también, por ejemplo. Y el tipo 3 es el RCU extrínseco y el semiarmónico. Es una combinación de ambos, en realidad. ¿Ok? Miren, el tipo 1 es el bebito, en donde tuvo un Torch en el primer trimestre, o la madre desnutrida. ¿Sí? Desde el inicio. El tipo 2 es el bebito que creció un bien, todo bonito, bien papeado a la madre, todo bien, y me hace una preeclampsia. Y en el tercer trimestre empieza a haber insuficiencia de la placentaria y empieza a afectarse el engorde. Pero los huesos largos, o sea el DBP y el fémur, están bien, porque ya lograron su valor, su tamaño. Se afecta el engorde porque al final está el problema. ¿Ok? Y cuando hay una madre con Torch en el primer trimestre, o es desnutrida, que me está haciendo un tipo 1, y encima hace preeclampsia. O sea, encima es un residuo simétrico, y ¡prac! le cae una preeclampsia y me empeora el engorde. Ese es el tipo 3 o mixto. Una combinación de ambos. Entonces van a encontrar un bebito todos los parámetros chiquitos, y sobre eso el engorde me lo afecta. O sea, va a estar alterada la circunferencia abdominal. Pero no es tan marcada como el 2, por eso el aquí es semi-armónico. Se altera, pero no tan marcado como sí ocurriría en la preeclampsia pura. Porque en un inicio casi engordó, pero al final se me vino el desengorde. Entonces, acuérdense de esto, porque esto sí preguntamos en los exámenes. Bueno, esto es lo mismo. Tipo 1, tipo 3, tipo 2. No se olviden que el tipo 3 es simplemente un combinado del 1 y el 2. Acuérdense de ese ejemplo. Tipo 1, desnutrición severa de la madre, un torch en el primer trimestre. El tipo 2, tardíamente preeclampsia. Y el tipo 3 es la desnutrida o el torch del primer trimestre, que encima le dio preeclampsia luego. Y con eso ya deducen más o menos el tipo de resello. El simétrico es así, en las curvas. Todo va creciendo, todos los parámetros van creciendo, pero siempre por debajo del percentil 10, percentil 3, por ejemplo. Este es el simétrico, el tipo 1. El asimétrico, al inicio creció muy bien, percentil 50, y vino la preeclampsia aquí, ¡plas! Y pum, empezó a caer el crecimiento, y ahora está por debajo del percentil 10. Este es el asimétrico, o tardío. ¿Ya? Y ahí está lo mismo, pero en una tablita de los 13 resellos, ¿ok? Tipo 1, causas, ahí tienen enumeradas. Propias intínsecos del bebito, hipótesia fetal desde el inicio, por ejemplo, por una desnutrición materna severa, ¿ok? Alteraciones genéticas, un torch en el primer trimestre, de tóxica radiación del primer trimestre. El intrínseco es el mismo, ¿no? Retardo del crecimiento precoz, simétrico, no suelen presentar signo de hipótesia. Ojo, no suelen presentar signo de hipótesia, simplemente no crecen porque no le llegó los nutrientes adecuados desde precozmente en el embarazo. Pero al bebito no le falta oxígeno. Y está adaptado a ese estado hipótesémico. No tiene signo de hipótesia. Estos bebitos son unos estresaditos. Todo el embarazo se le han pasado con estrés y ellos maduran el pulmón antes de tiempo. A veces no requieren echarles corticoides para madurar pulmón y sacarlos antes de tiempo. Ya se automaduraron el pulmón. Porque tienen elevado su estrés, su cortisol, sus corticoides. Bueno, ahí lo leen para que sepan las características. Mal pronóstico tardío habitualmente, ¿no? El 2, ahí tienen las causas. ¿Ok? Generalmente son hipótesias, problemas metabólicos de la madre. ¿Ok? Insuficiencia utero-placentaria, por preeclampsia, por ejemplo. ¿Ok? Preeclampsia, hipertensión, diabetes. El desarrollo es un retardo del crecimiento tardío, asimétrico y acá sí encontramos signos de hipótesia. Acá sí, cuando es agudo, último, acá sí encontramos signos de hipótesia o sufrimiento afectado. El tipo 1 son bebitos chiquititos, pero bien viejitos. Y salen vigorosos, gritando y todo. Estos no. Los que tienen problemas, por ejemplo, en la preeclampsia, un IUP, estos salen deprimidos, todo así. Incluso con buen tamaño. ¿Ok? Ahí tienen las características que describen cada uno de ellos. El tipo 2. Y el tipo 3. Sí. Más frecuentes son los tipos 2. Las preeclampsias, pues. Más preeclánticas hay. Con torches en el primer trimestre no son tan frecuentes, ¿no? O sea. El extrínseco semiarmónico ahí tienen, por ejemplo, ¿no? Insuficiencia metabólica constante, respiratoria, placenta pequeña, grave alteración del aporte nutricional de la madre, pero tardíamente. Tardíamente. ¿Ok? Deficiencia de ácido fólico, aminoácidos, etc. Hay muchas causas. Ahí está la característica. Hay reducción del peso, talla y perímetro cefálico. Todos sus órganos son más pequeños, pero especialmente como al final apareció la preeclampsia, el hígado y el vaso. O sea, el engorde se afecta tardíamente. Sobre uno ya estresadito y chiquito, encima viene el desengorde. ¿Ok? Si la mala nutrición continúa después del parto, la reducción del número de células cerebrales puede llegar al 60%. Esos bebitos tienen mal pronóstico también, porque sobre un problema precoz, le estás agregando un problema tardío y esos bebitos salen con menos masa cerebral, menos neuronas. ¿No? Y terminan siendo congresistas. No, mentira, borren eso. Borren, borren. Y ahí tienen un resumen en relación al índice de circunferencia cefálica y abdominal de cada uno de ellos. ¿No? Un estudio. Se pueden clasificar con oliduramnios, sin oliduramnios, con hemiropatías infecciosas o tóxicas, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo, recibe tipo 2, tipo 2, tipo 3. Frecuencias. El más frecuente, por ahí me preguntaste. Ahí está, el tipo 2. 53.9%. Es más frecuente el tipo 2. Le sigue el tipo 1 y más raro, gracias a Dios, son los tipos 3. Y no se olviden que el peso en nacimiento a las finales va a ser el mejor predictor, cuando el neumatólogo te dé duro. Bueno, gracias por vuestra atención.